Luego de que el INPEC reforzara la seguridad en la habitación del hospital en el que se encuentra internada la empresaria del chance, Enilce López Romero, debido a un supuesto plan de fuga que planeaba sacarla de las instalaciones hospitalarias, los abogados solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que su clienta obtenga el beneficio de la casa por cárcel, debido al crítico estado de salud que presenta, el cual además es certificado por el Instituto Nacional de Medicina Legal. Debido al trato odiosamente discriminatorio que ha tenido por parte del gobierno y del ministro de justicia, Enilce López, en el sentido de hacerle exigencias superiores a la que a otro sindicado le pueden hacer, los abogados de la señora Enilce hemos considerado y hemos acudido directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar unas medidas cautelares para hacer valer el derecho que le asiste a su vida. En esa petición que se está haciendo ya desde el mes de junio, quiero informarles que la Comisión Interamericana aceptó la demanda presentada. Los abogados informaron al mismo tiempo que la enfermedad de Enilce López se encuentra en estado terminal y que por ese motivo también se solicitó la detención domiciliaria, porque es deseo de su clienta morir en su casa de manera digna.